en su suscripción porque estamos cada vez más cerca de los 70.000 suscriptores en Radio La Clásica. Vamos a comenzar este programa con todo porque para los queridos amigos mexicanos vamos a comenzar con la mini sección MX que tenemos el día de hoy porque tenemos una noticia y es que en la Conca Champions que se vuelve a jugar el día de hoy vamos a tener sí o sí un finalista mexicano. Ahí está. Bien. Sí o sí. Vamos con la imagen cuando pueda querido Nahuel de coach porque en las semifinales de la Conca Champions que se juega el día de hoy la primera es América contra Pachuca si no me equivoco. Sí. Y la otra es Columbus Crew Monterrey. Ahí está. Bien. Pachuca América. Vamos a tener o sea de los cuatro hay tres mexicanos entonces sí o sí va a haber un finalista. Uno seguro. Pueden haber dos también. No pueden quedar afuera con el Columbus Crew Monterrey. Viene a eliminar a Messi. El Monterrey tiene que salir campeón. Es como cuando vos le ganás a tu clásico rival. Tienes que salir campeón. Como vos que tiene que ganar la Copa de la Liga. Bueno Monterrey le ganó a Messi. Tienes que salir campeón. No puedes ganar a Messi y quedar afuera con el Columbus Crew. Ah ok. Vos decís que el Monterrey como que tiene esa obligación. Tiene la obligación. Tiene que demostrar amigo. Si no sería jugó bien un solo partido y el resto está el pedo. Uf. Yo le tiro mi fichita a la América. Yo creo que Monterrey tiene todo para ganar. Está bien pero. Sería una linda final igual. Sí. Sería un partidazo. Ese de los packs de tu prima es de Monterrey. Mirá estoy entendiendo poco a poco. Parece que Monterrey es como un Santiago. Monterrey debería ser un Santiago. Y también la barriaban porque no tenían agua. O sea como que podría ser varias provincias. Hay un problema del jinete sin cabeza ahí. Que era un incesto. Alguna historia ahí detrás. Sí. Sí. Algo debe haber pasado. Martín Montaño dice. Los packs son recibidos en el grupo de WhatsApp. No, 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 no. Nosotros creamos el grupo con otra finalidad. No, no, no. No hacemos cargo de eso. No, 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 no. Quédense un grupo aparte de ustedes. Se pasa contenido. No ese tipo de contenido. Contenido deportivo. Acá le mando un saludo a Víctor Ruiz que dice. Saludos desde Oaxaca, México. O era Oaxaca. Oaxaca, perdón. Oaxaca, México. Gracias. José Octavio Nostosa dice. Saludos de Los Ángeles. Edwin Cedillo dice. Qué curioso. Todos los norteños del continente americano son iguales. Es que es gracioso porque sí. Santiago del Estero es del norte de Argentina. Y ahí dicen los norteños también en México para referirse a la gente amante de sus primas. Mirá lo que nos tira Martín Montaño. Ojalá que gane Pachuca, que lo tiene que dejar afuera el América. O sea, un rival muy difícil. Porque si gana, clasifica el Mundial de Clubes. Claro. Mirá. Bueno, mirá. ¿Cuál es el clasificado quién es? ¿De México? Sí. El América, el Monterrey. Ah, por eso. Entonces Pachuca si gana, entra. Claro, es el único. Es sumar uno más. 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 Porque imagino entonces si llega a la final este equipo Yankee, ¿será él el que entra? O sea, si juega a la final América con Columbus Crews. No, yo tengo entendido que es el que gana. Ah, o sea, que daría libre ese cupo. ¿Para qué entre Messi? No, o sea, igual Estados Unidos puede, al ser anfitrión, tiene que invitar a un equipo. Bueno, ya sabemos quién será el. Messi, obvio, el Inter de Miami. Es descartado. Así que no creo que haya problema por ese lado. Estoy para anticipar una metida de mano en el bolsillo del Columbus Crews. Ya. Ah, o sea, usted dice que lo van a fletear. No, lo van a fletear al Monterrey. Ah, lo van a... Ah, bien, bien, bien. No, no creo que se conformen con un invitado. Puede ser, puede ser. Ah, va a querer dos. Además, vos dijiste que sos hincha del Columbus Crews. Totalmente, Guillermo Barbosa de Cholot. A mí lo que me llamó la atención es que justamente desde hace dos semanas o una semana que lo hicimos nosotros en el programa, es como que se pegó el Mundial de Clubes. Como que todo el mundo empezó a hablar, se subió. Sí, sí, sí. En todos lados sale ahora. Ya les parece interesante. Hoy vi que Apple TV quiere comprar los derechos. Ah, no, por favor, no. Y ahí hay que rezarle a Fútbol Libre. No, vamos a Fútbol Libre. No, no, es que tiene mal encima Fútbol Libre. Vamos a Disney, vamos bien, bien. No sé si llega a Fútbol Libre a Apple TV. Sí, ¿sabes qué? Si pasa lo de la MLS del Inter. Lo de Messi. Yo todos los de... Cuando Messi fue la primera vez lo vi por Fútbol Libre. Por Fútbol Libre. Y andaba bien. Bien. Pero me han dicho que el fin de semana... No, se lo niega mucho. Ripió. Nahuel andó bien, dice. No, bueno, a mí me andaba medio más o menos. Nahuel hackea y está viviendo el partido en vivo desde allá. Yo estuve al borde de decir, bueno, pago. ¿Cuánto es el Pac Fútbol hoy? O sea, que yo te voy a cuento. No, no. Dos lucas lo estoy pagando ya. 30 o 20 debe andar. Lo pago en la pausa. Sí, sí, sí. Si son dos lucas lo pago en la pausa. ¿30 o 20? Entre 30 a 20 mil. No, es un montón. ¿Sabes qué es lo peor? Yo veo fútbol no para pagar 20 o 30 lucas. Sería 20 o 30 dólares, para que ustedes no saben. Para ver fútbol argentino, para ver un Riestra Barraca. Y que de vez en cuando le toca un clásico argentino. No, no, no. Es mucho plata. O sea, si lo pago, dejo un laburo para ver fútbol. Para justificar que lo pagué, digamos. Claro, para hacer valer la plata. Le mandamos un saludo también a FedEx, que dice. Feliz cumpa. Digo, 50 programas. Abrazo grande. Tiro una dona. Grande, Fede. Ya, ya todo lo que quieran tirar la dona por los 50 son bienvenidas. Luis Tava dice... Ah, no, perdón. Eso ya lo habíamos leído. Acá aparece Perdido. Así se llama. No, no sé por qué, pero en la Conca América siempre se achica contra Pachuca. El América siempre se achica contra el Pachuca. Uf, bueno. Ojo, hoy juegan esos dos equipos. Monterrey ya está en el Mundial del Club. Y si gana Monterrey, pasa un gringo por alguna razón. León, Monterrey y Seattle ya están en el Mundial. El América aún no está en el Mundial. Ah, entonces el América está obligado a ganar. El América tiene que entrar, sí o sí. Mirá, Productos Dime dice... Ustedes no lo saben, pero Pachuca casi siempre deja fuera el América. Deberían revisar las estadísticas en el partido de eliminatorios, pero Pachuca yo creo que le ha ganado el 70% a la vez. Ah, bueno, es la pesadilla del Monterrey, ¿eh? Sí, sí, sí. Del América, perdón. El América todavía no está clasificado. Bernie dice... Ya sabemos que Monterrey va a quedar campeón. El América le da frío contra Rayados. Uf, qué hermosa esa final. Uf, ya se están tirando con de todo. A Apple TV le interesa todo donde esté Messi. Sí, un poco más y le compra a los hijos a Messi, a Apple TV. Bueno, ahí está José Octavio y nosotros también nos dicen Monterrey, León y Seattle son los clasificados al Mundial. Luis Tava no va a darse otra que buscar a los jugadores por Insta, los partidos por Insta. Ahí no hace falta quién va a llegar. ¿Sabes que yo no llegué a ver por Insta? Por Twitter puede ser y obviamente Fútbol Libre. Instagram no... Por Instagram sí llegué y por TikTok. Por TikTok. Por TikTok. Alguna vez conté que lo pasaban el teléfono. Sí, sí, sí. Había dos teléfonos, uno filmando así. Yo recuerdo haber visto el clásico, creo que fue 2016, donde Boca le gana 2 a 1 a River en la cancha de River, goles de Cardona y Lodeiro creo que fue. Lo vi en Facebook. Fue muy gracioso porque había un vago que estaba filmando a su teléfono que estaba transmitiendo el partido. Entonces nunca se detectó de que era una transmisión pirata. Y nunca lo he visto. Por Twitch lo he visto y era el partido transmitido y tenía los simbolitos como si fuera el pez. El pez. Eso es una... Eso necesitan un premio. No, amigo, yo tenía que recibir de ingeniero automáticamente. La binardía del tiempo moderno. Mirá lo que nos dice acá Slybik. Dice, el equipo del pueblo, el mexicanismo, el Chivas, ahora solo se puede ver sus partidos por Prime Video. Y quiero traer eso a debate y a colación. ¿Qué opinan si, por ejemplo, a Boca, ustedes que son de Boca, el equipo más grande del continente, si se quiere, se lo podría ver solo por, pongamos, Disney Plus? Pero es Copa de la Liga, Libertadores. No es muy Alejandro en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, pero es que ahora es solo del Chivas. Claro, eso es lo raro. Acá sería raro que se tramita solo de un equipo. Porque, por general, tener el pack de fútbol para todos... Mirá, si fuera solo Boca, yo creo que el sentido tendría. Pero lo más gracioso es que acá en Argentina, por ejemplo, tenés que pagar Starmas para ver algunos contenidos exclusivos de Libertadores. Decir que por ahí lo pasan en ESPN, pero los relatos de Mariano Club, por ejemplo, están siempre en Star Plus. O sea, vos si estás clasificado en Copa de la Liga y en Libertadores, tenés que pagar pack de fútbol y tenés que pagar Star Plus. O sea, ya de por sí estás pagando dos cosas. Es un gasto que no me doy, gracias a Dios. Igual, como Lifehack, paguen el nivel 6 de mercado pago que te da Star y Disney, que son 2.600 pesos. Pero no pack de fútbol. O sea, quedaría para el Libertadores. Bueno, pero ahí se lo podés pagar aparte. Y te da la mitad de HBO. Ah, ¿cómo es la mitad de HBO? Auspicio, este bloque puede ser media hora. Es HBO. Paga el 50%. Ah, bien, bien. Yo pensaba que si la película duraba dos horas, veía una hora. Vos ve una hora. Si cortaba, veía, veía, veía el otro día. Una hora quince. Vos baila, seguí viendo. Solo te muestran los trailers. Claro. Mira, Tigres también va por Prime Video pronto. Bueno, Prime Video se está adueñando. ¿Por qué plataforma transmitiría en los partidos a Martín? No. No, 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 no. En su época, volví. En la clásica digital. ¿Se acuerdan en esa época que San Martín salía por un canal que literalmente se llama Fútbol para Troncos? Sí. Salía para Fútbol para Troncos, boludo. Me suena, me suena. Y ese canal hoy es T-I-C Sportplay. Lo compra T-I-C a ese canal. No la tenía. San Martín tendría que salir por Pelispedia. El que truchó películas en alguna vez tendría que salir por Pelispedia. O Cuevana. 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 Cuevana, algo así. Qué hermoso, Cuevana. Bien pirata la plataforma, algo así tendría que ser. Dicen que Prime también va a por un Tigres y alguno más. Pachuca y León. Bueno, ahí está. Son del mismo dueño. Dejen sus pálpitos. Hashtag ad muchachos. ¿Quién pasa? ¿Américo o Pachuca? No, para mí pasa el América. Rompe todos los pronósticos. Yo creo que le favorece al fútbol mexicano que pase el América. No, y además al Mundial de Clueles le sirve que pase el América. Con todo el respeto por el Pachuca. El América es muchísimo más grande. Vamos a seguir también con lo que veníamos hablando ahora con el siguiente link. Que bueno, es justamente lo de las semifinales que veníamos viendo entre el Pachuca y América. Y ahora se da esta particularidad. Porque esto vi en Instagram. Ajá. Fly and Champions, los locos. Cosa que a mí me parece piola. Banco. Pero es la Conga Champions. Y yo no puedo... Amigo, no sé hace cuánto se juega la Conga Champions. Debe ser hace... No, no tengo idea. 64, menos de 10 años para mí. ¿Lo podemos buscar, por favor? Sí, sí, yo te lo confirmó. No quiero abusar de confianza, pero pensaría que menos. Miren el invitado que tenemos hoy, ¿eh? Claro. ¡Eh, sí, señor! Bien bostero, Nahuel. Bien, bien bostero. Se olvida que nos mandó la vez. Bueno, a lo que iba era lo siguiente... No, la culpa era a nosotros, culiao. Ah, me habían perdido para esta partida. No, a lo que iba... Después, Walter Salina, el que tiene la culpa, culiao. Nosotros hemos hecho lo que podíamos. El empujoncito le dio Bebelo Reynoso. Es que ustedes se tenían que clasificar si no era tan arreglable ese partido. Había que poner... ¿Qué año, Coló? Conca Champions. No, te quiero mandar por... No, hace mucho, amigo. A mí no es sentido, me dice. Uh, no, no. 57 temporadas. Pero, ¿y qué onda que los mexicanos cuando jugaban Libertadores, jugaban Libertadores y Conca Champions? Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Ah, mirá, no tenía esa data. Bueno, bueno, bueno. Bueno, puede ser que jugaban con suplentes y total... Sí, bueno, bueno. El equipo de Estados Unidos... Eran un realista. Sí, por ejemplo, en el 99 en el CACSA logró el título. En el 2000, nuevo formato. Pero sí, sí, sí. Ganó el Pachuca y el Toluca ganaron en el 2002, 2003. Y ahí se jugaba con mexicanos la Libertadores. Bueno, mirá, mirá, mirá. Miguel López también se suma al chat. Le mando un saludo grande. Bueno, entonces, la Conca Champions existe hace mucho, no sabía. Yo pensaba que era una competencia nueva. Claro. Lo que se cambió el nombre de 2008 es que antes se llamaba... Bueno, ahí se empezó a llamar Conca Champions. Antes tenía otro nombre. Por ahí debe venir la polémica. Y antes era Copa Libertadores de... Copa de Campeones era antes. Copa de Campeones. Bueno, ahí está. Y el América tiene 7. Me pareció mucho. Como independiente. Claro, como independiente. El Milan tiene... El Milan tiene 7 Champions. El Milan tiene 7 Champions. Entonces, me llamó mucho la atención. Y es como que... Eras como un argumento más para pechar por ese lado de que son los más grandes. ¿Ustedes bancan el parchecito ese? No importa la competencia. Por ejemplo, Boca... Igual el América juega con... Debería tenerlo. Yo banco, en este caso, Copa Internacional. No, por ejemplo, Liga Locales. No, Copa Argentina. No, no, no. Libertadores, sí. Que se ponga acá, el 6. A mí siempre me gustaron esos detallecitos. Ponele, para los árbitros, se hacía una camiseta especial cuando dirigían los clásicos. Sí. Ah, mirá. Eran el árbitro del clásico. Recía ahí, River Boca, tal fecha. Tal fecha. Para el Día de la Madre hacían lo mismo. Día de la Madre. Con el nombre de la mujer fue una mala idea. Banco fuerte que tengan su parchecito. Además, tenemos nosotros hoy la vendida de humo del parche de campeón del mundo. Hay que explotarlo a todo lo que se pueda. Hay que aprovecharlo. Es cierto, totalmente. Bueno, acá estaban hablando también de que nos mandan saludos Chuy Pásquez. Saludos desde Hermosillo, mis colorados. Por fin los puedo ver en vivo en casa. Y no en mi trabajo. Cuidando de que no se me queme el arroz. Bueno, gran. Saludo grande. Saludo grande. Ahí coma arroz que le va a hacer bien. Miguel López también nos manda saludos. Dice, Monterrey tiene 5 conga Champions. Pachuca 5 y América 7. Es parejo. Mirá, Cruz Azul tiene 6. Eh, bien, ¿no? Eh, no la Cruz Azulea tanto, entonces. No, no. Hace bastante que no. Yo creo que era algo en el ámbito local eso. No tanto en el internacional. En el internacional. Acá nos dice también, antes la conga Champions no importaba y mandaban a los sub 20. Claro, porque es lo que decías. Sí, me imaginaba a Libertadores. Sí, sí. Me imaginaba, me imaginaba. Ha llegado una dona también de Martín Montaño, a quien le mando un saludo grande. Me encantaría que reaccionaran a Club Frontera Episodio 5 Campeones de Apertura 2012, cuando los Xolos salieron campeones en el primer torneo de Ascender a Primera. Era un equipazo. Bueno, ahí Nahuel va a ver cuánto dura, si tiene copy, si no tiene copy. Cuando nos dé el OK, lo vemos y lo hacemos hoy o mañana. Pero muchísimas gracias por tu don y si no tiene copy lo vamos a reaccionar. ¿Tuvimos casos así en el fútbol argentino? No tengo recuerdo. Ascender y salir campeón, no. Ascender y salir campeón, sí asender y pelear torneo. Eso, Rafael ascendió y quedó segundo en el torneo con Boca. Bueno, Tigre con caña. Tigre con caña. Tigre también. ¿Qué equipazo ese Tigre? ¿Y River cuando asciende, no? No, pasaron dos años y salió campeón en el 2014, creo, recién. Estoy pensando en los grandes, ¿no? Independiente tampoco. No, Independiente. Está peor ahora que... Estuvo más cerca de volver a descender que de Pelé. Desde Ducatenseiler que no gana nada, de verdad. O sea, en la vez se ganó títulos con equipos que descendieron, pero no que ascendieron y que hayan ganado Liga. El grano no. All Boys tuvo buena campaña. Con Caleri. Con Caleri. Sí, 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 sí. El primer año de Pepe Romero. Fue buena la campaña. No, pero no se dio eso de salir del campeón. El huracán de capa. No recuerdo si es un... Pero la pierde. La pierde, pero pelea el torneo. Es que el huracán en esa época subía, subía, bajaba. Ascendía un año, ascendía el otro. Es como gimnasia, digamos. Como gimnasia. Es más, yo creo que... Como limpo, amigo. Extraño limpo, amigo. Lo extraño mucho. Han dejado de existir ese equipo. Alan Cruz dice, los equipos que llegaban a la final iban a Conca Champions y los que tenían mejor posición en la tabla, que no llegaban a la final, iban a Libertadores. Ah, mirá, le daban mejor posicionamiento a la Conca Champions. Me imagino por una cuestión monetaria. Yo creo que sí. Acá en México los grandes nunca han descendido. Bueno, pero es que el México no se desciende, amigo. Bueno, ahora no. No seas malo. Bueno, ahora no, ya sé, pero... No, por ese dato no desciende nadie. Claro. Habla de que se protege mucho el negocio, ¿no? Y sí, vos lo dijiste. En la Liga de Campeones de la Conca Cup, solo los equipos mexicanos tienen 38 títulos y 20 subtítulos. Sí, bueno, era obvio. La MLS empezó hace poco, recién a tener grandes jugadores que van ahí, porque hasta hace poco era México y nada más. Ustedes son los que mandan. En Centroamérica no hay nada. Sí, ustedes son los que mandan, gente. Y vamos a meterlo con esta noticia que fue una bomba, porque Fabricio Romano, el reconocido... No sé si es periodista, sé que es representante de una banda de jugadores y tiene mucha data, ha tirado lo siguiente. Y ha sido polémica en México, porque dijo... El legendario portero mexicano, Memo Ochoa, dejará el Salernitana de Italia a la final de la presente temporada. Ochoa ya es disponible como agente libre del club italiano, ya firmó los documentos. Hasta ahí todo bien. Es una noticia que da este representante. ¿Pero qué pasó? Gente de México le tiró comentarios como este... Y Fabricio Romano, que nunca contesta, le contestó a este muchacho o muchacha mexicana y le dijo... Ni tienes coraje para poner tu cara y nombrar en Twitter. Imaginate jugar cinco copas del mundo desde 2006 hasta 2022 y hablas de Legendary tú. Y se le caga de risa. Tomó el Fab. Sí. Gran domada. O sea, a lo que yo voy... Sí, el debate. ¿Es leyenda o no? Para mí es re leyenda. ¿Es leyenda, Paco Memo? Sí. A ver, te puede creer bien. Pero pará, boludo. La palabra leyenda es... Es un montón. Pero ¿quién si no? O sea, también tenés arquero que por ahí para muchos fueron mejores. Pero amigo, ¿jugaste cuántos mundiales? Cuatro. ¿Leyenda? La palabra leyenda es fuertísima. Yo no sé si el Divo es leyenda de la selección. Mira lo que te digo. No, ya para mí sí. Para mí ya el Divo es... Top tres arquero de la historia. Para haber ganado un mundial, ya de por sí estás en la mesa con los otros dos que ganaron mundiales. Y diez más, sumale que fuiste totalmente protagonista. Demonia ganó tu selección. Ochoa ha sido, creo, indiscutido de México años. De 2006 a 2022 hay casi 20 años. Y encima ha salvado papas. El problema de Memo es ahora. Y Paco Memo, o sea, ha ganado copas de oro. Yo estoy seguro que ha ganado copas de oro. Copas de oro, como le quieran decir. Es una leyenda. Ochoa dice... Adiós, Ochoa. Te irá mejor en la quinta división de Islas Caimanes. Ve, pero lo loco está tan resentido. Con Paco Memo. Ochoa al fútbol argentino. Lo quiero. Romero. Arquero de Racing. Arquero de Independiente. Ochoa. Ah, qué equipo idea. Sí. ¿A dónde lo tiran? ¿A dónde lo tiran? A Racing creo que podría ir bien. Como que están dolidos porque no viene Chiquito Romero. Buscan uno de su edad y lo traen a Paco Memo. ¿Sabés qué de River? Yo le veo el busito de San Lorenzo. No, amigo. En River lo van a quemar muy bien. Yo lo veo en River, boludo. Le veo el busito de San Lorenzo. Yo lo veo más a Memo en un equipo que esté más tranquilo. Creo que San Lorenzo tres partidos ya no empiezan a pucar. Igual yo estoy seguro que Paco Memo debe haber sonado para Boca en algún momento. Sí, sí, sí sonó. ¿Sabíste? Era como Boca. Prácticamente todo futbolista argentino o extranjero que más o menos tenga onda puede venir para el fútbol argentino. Mirá, acá nos dicen. Sí, es una leyenda. Es un grande, pero prefirió fracasar con un joven que con casi 40 nos dicen. Donas para Memo al San Martín. Uy, yo lo saqué. Firmo, firmo. Ídolo, ídolo, capitán acá. Le mando un saludo a Oscar Flea. Dice, buenas tardes, jefes. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Ochoa viene a San Diego FC, franquicia nueva en California. Jugar cinco mundiales no es un logro. Al hablar mal de la producción de jugadores. Bueno, ese es otro tema. Pero es que ha rendido en la mayoría de los mundiales que ha jugado Ochoa, para mí. Ochoa es leyenda en selección. Incluso es un arquero promedio tirando a malo. No, bueno, Fabricio Romano se refería a la selección. Si es leyenda, lo que pasa es que como Ochoa surgió de la América, mucha gente le tira hate solo por eso. Nada, no creo que sea por ahí. Ochoa hace años que se retiró del fútbol. Ahora hace videos viajando por el mundo. Eh, Luisito, comunica. Luisito, comunica. Yo pensé lo mismo. Con el mismo peinado. Memo comunica. A nivel mundial, Ochoa es considerado un arquero de buen nivel. Pero leyenda solo en México. En Europa nunca se le consideró gran arquero. Lo que tiene Ochoa es que cuando juega contra equipos grandes, se crece y después anda mal. Bueno, puede ser esa, ¿no? Puede ser esa. Que cuando él juega contra rivales potentes, se potencia. Tiene que venir a atajar a Atlético, entonces. Que Atlético juega bien solo con River y Boca. Claro, puede ser, ¿eh? El mito, Memo Ochoa ya tiene rato cocinando. Sería un Carlos Lampe II. Sí. El Memo Ochoa aquí, en Atlético. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó con Racing, entonces? Bueno, entonces, hasta ahí con esta noticia de lo que sucedía con el queridísimo Paco Memo Ochoa que, bueno, ha dado de qué hablar. Y ya por último, terminando toda esta sección, nos metemos con una noticia porque un equipo de México va a jugar contra el campeón de la Bundesliga. ¡Epa! ¡El Juárez! ¡No! ¡El Juárez! No sé cómo hizo fácil. ¡No! No sé qué... ¿Qué Ray Hilfler? Ah, no, con el Frankfurt. Con el Frankfurt. No, no es el Bayern Leverkusen. Es con el Frankfurt, pero lo mismo, amigo. No es parecido, boludo. ¿Qué no estaba Alario ahí hace poco? Sí. Estaba... Borré. Se fue del... Borré. Yo me confundí por Alario porque estaba en el Leverkusen y se fue a el Frankfurt. Bueno, va a jugar contra el England de Frankfurt, equipo que está también en la quinta, sexta posición de Bundesliga. Ahora, lo que yo quiero es... ¿Cómo hizo fácil para cerrar este amistoso? ¿Boca con quién jugó en la pretemporada, por ejemplo? Con Deportivo, Capiatá. No, Boca no tuvo pretemporada fuera. Ah, encima no tuvo pretemporada. O sea... Ah, Boca tuvo partido en Salta, creo, con Gimnasia y Tiro Salto. Sí. Y el Juárez... El Juárez va a jugar... Déjame la imagen, la voz, por favor. Con un equipo europeo, con el Eintaf de Frankfurt. Ese es un punto que la Liga MX es totalmente superior a la Argentina. Aparte, no me estás diciendo América, Monterrey. No, no, no. El Juárez, que es uno de los peores equipos, sino es el peor del fútbol mexicano porque venimos repasando históricamente. No, pero si nos ponemos a hablar del América, el América te juega con el Real Madrid. Por eso. O sea, están poniendo... Con el United. A un equipo que no hace pelea ni a los de su propia liga, a jugar con un europeo, claramente por negocio. Yo le juro que tengo envidia sana. O sea, no, no tan sana, igual me da mucha envidia. Mucha envidia. Como nosotros somos el país campeón del mundo, vamos a jugar contra nuestro propio equipo, contra equipos de Uruguay, y la Liga MX, con sus pros y sus contras, juega con el Real Madrid, con el United, con el Frankfurt. Yo me muero porque Boca juega con el Frankfurt, ponele. Que ya duerman a Juárez, pero me pidíse uno ahí. Sacrifícalo de una vez. Es que sí, o sea, acá nos falta eso. Nos falta roce con equipos europeos. Más que nada para pretemporada y para saber que estamos al mismo nivel. Porque después pasa esta cosa que se gana el Libertadores, se va al Mundial del Club y ni siquiera se participa. Yo tengo una imagen de Boca igual jugando un amistoso contra... Que fueron a penales en la cancha del United. Ah, ese cuadrangular. El cuadrangular con el United, el Arsenal creo que estaba. Tenías... ¿Y Juventus? Juventus, Arsenal, Milan y PSG. ¿Y a quién le gana Boca por penales? El tercer puesto le gana, creo que al Milan, que ya lo tenemos de hijo. Ataja el pato. Otra vez. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Qué tal le quitamos de eso, boludo? Lo que iba a tirar de esto es, creo yo, que te sirve una gira así. No un partido. No, no, bueno, yo creo que estos locos se van a entrenar a Alemania. O en un punto medio entre los dos. Si esto es un partido del Juárez jugando contra el Eintracht y de ahí se vuelven, siento que es más perder tiempo. Y plata. Y plata. No sé qué tanta plata, porque debe haber un poquito de moneda para ellos en el medio. Para fácil. No, yo por lo que entendí es como que van a hacer un torneo y se cruzan ahí esos torneos de pretemporada. Si hay un torneo de pretemporada en el que vos haces, ponele, los dos meses ahí, con los centros de entrenamiento de ahí y competís a otro nivel, sí es fructífero. Ahí sí. Ahora, si yo voy y juego un partido en el Real Madrid y vuelvo, ¿qué tanto tiempo pierdo si yo sé que al Madrid no le gano? Bueno. Y mis jugadores no se van a volver mejores por un partido en el Madrid. Yo hasta ahí coincido con vos. Ahora, explíqueme, porque no entiendo cómo nosotros como selección tenemos que jugar contra el Salvador y como equipo del fútbol argentino tenemos que jugar entre nosotros. Cuando México, como te digo, con todos sus pros y sus contras, juega contra los mejores equipos del mundo y contra las mejores selecciones que nosotros. Y son todos negociados. Son todos negociados. Somos negociados. Somos una selección cara y sin impartarle el respeto a nadie, estos amistosos se arman en base también al interés de los clubes. No, por supuesto. Porque si yo juego con el Salvador, sé que no pasa nada. No se me va a romper los ligamentos ni se me va a desgarrar nadie. Un partido competitivo contra una selección competitiva, si tenés que jugarlo a otro nivel. Pero no, igual termina faltando el roce que necesita una buena selección. Por ejemplo, Argentina no se cruza con un... El único... Es difícil desde el Mundial. Desde antes del Mundial. En realidad, bueno, sacando la eliminatoria. Antes del Mundial tampoco lo vamos a cruzar. O sea, eso se le ha criticado al ciclo de Caloni, el tema de la organización de los amistosos. Ya han salido a decir que no tenían muchas ganas de seguir jugando contra el Salvador. ¿Qué pasó? Algo está sonando. Uy, Dios. Perdón. Se me llenó el culo de preguntar. No, no, es que yo lo vi a Nahuel y la cara de Nahuel fue... El iceberg de radio de la clásica. Lo que me cagué de miedo. ¿Qué pasó? ¿No sabés? No, bueno. Acaban de escucharse una voz. No sé si ustedes... Ah, debe ser de la música. Capaz. Capaz es de la música porque había enganchado. No, 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 pero sonó de este tele. Salió de atrás del tele. Ahí está. El iceberg de radio de la clásica. No, no, no. No, bueno. Colorado es de paranormal. No puedo creerlo. Quiero saber si la gente lo escuchó. No sé si la gente lo ha escuchado. Si lo escuchó, que digan ahí en el chat. A mí lo que me llama la atención es que nosotros por ahí estamos discutiendo esto y Martín Montaño pone... No, nos van a coger a nuestros Juárez. O sea, ni una fe, ni una fe le tenían los locos. Encima, nuestro jugador, o sea, como que te da pena y ahora lo querés parte de tu familia. Mira este usuario, porque Colorado creo que es el programa de los usuarios raros. No soy Dani. O sea, puede ser Eloy, Marcos o Alfredo, pero Dani no. Dice, por fin los puedo ver en vivo, no tengo mucho tiempo por la uni. Me gustan sus comentarios en las reacciones. Saludos. Bueno, saludo. Me parece que es feriado en México hoy, ¿no? Porque están diciendo mucho eso. Saludos, Dani. O también le están por privatizar a la facultad y están por ir a la marcha, los locos. Ahí está, ahí está. Estaban con los mismos problemas. Reacciones a la América 1 contra Manchester City 2-2023. Debe tener más copy que la historia de Televisa, así que no creo. Nunca le cantamos Televisa a Botón, ¿verdad? No, ya lo vamos a hacer. Deberíamos hacerlo. Estuve muy cerca de hacerlo. En ese juego, over de 4.5 goles en pálpitos. Yo toco en pálpitos, lo loco. Es la voz de Ultratumba de Mateo. Es Mateo despidiéndose. No, no, no. Pero es que también los argentinos cobran mucho más caro que los equipos europeos. No se quieren ayudar. Bueno, eso es verdad. Muchos billetes verdes dicen. Puede ser. Igual eso nadie lo sabe, salvo la gente que lo organiza. Nosotros no tenemos ni idea. El Juárez este torneo rechazó jugar un amistoso contra el Inter de Miami a principio de año. ¿Se acuerdan los juegos de Miami por China y que no jugó Messi? En esos amistosos prefiero jugar contra Puebla. Bueno, ahí está. Gracias Juan Roman por la data. Seguro se juegan en Estados Unidos. Hasta los clubes femeniles de México juegan con clubes europeos. Bueno, pero el fútbol femenino ya es... No me hagan hablar, es otra cosa. Van a jugar en Estados Unidos. Como corto justo, ¿no? Porque los equipos europeos hacen pretemporadas con los gringos. Invitan mexicanos por la taquilla. Bueno, ahí está. Cuando jugó el América contra el Barça, le pagaron 5 millones de euros. Es mucha plata, boludo. Le mando un saludo también a Vale Vele, que dice sí. Bueno, ahí está. Clip para Dross. Ah, es que sí se escuchó. Se escuchó, mirá. Ah, es la voz del Ultra. Ya lo vamos a buscar entonces al clip y se lo mandaremos a Dross. Mirá, acá... Con el sonito ahí. ¿Qué nombre se ponen los juegos? Pero Lerth392 dice... Para mí lo hacen para complicarle a Alfredo cuando lee. Cada vez se ponen el nombre más difícil, boludo. Saludo desde Lousilana, Estados Unidos. Ojalá que su programa suba rápido. Son muy buenos. Bueno, gracias. Estamos subiendo, loco a la mierda. Gracias. Así que ojalá sigamos así. Daniel Rosa dice... Esa gira en Estados Unidos entre clubes mexicanos y europeos es por dinero para ambos. Equipo que por la afición llena los estadios. Qué grande ese team, dice Aaron Domínguez. Le mando un saludo. Saludos, Aaron. Y Ángel Velasco dice... Ortiz dice... Hola, hola. Y seguimos nosotros con esta sección y ya con lo último. Nos vamos a meter en lo que por ahí nos han pedido, que es las visiones. El paso a paso ha llegado a nuestros amigos mexicanos. Ah, tenemos cositas. Y entre el Pumas y el América hemos descubierto un personaje que no ha sufrido por lo que jugaba dentro de la cancha, sino desde las tribunas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Más de uno se va a sentir identificado con esta situación. A ver, ¿qué tenemos? Hay que ponerle un nombre. Yo quiero que Nahuel cuando nos ponga la imagen nosotros automáticamente pensemos un nombre para este muchacho. Porque me parece que en el video no le dan un nombre, entonces para poder... Lo bautizamos en vivo se parece. Claro, para poder referirnos a él como, no sé, Fernando. Vamos a verlo. Ajá. Yo voy a decir cuando aparezca y le damos. Damos play nomás, Nahuel. Vivió un tormento. A ver. Después de lo sucedido en Ciudad Universitaria, pensaríamos que todo aficionado de los Pumas ha pasado una noche más que genial. Estamos equivocados. Pausa. El de gobra negra que está con la mano... Parece que tiene la de boca, ¿no? Uy, lo mal que la está pasando. Parece que tiene la casaca negra que traje ayer. Sí, pero no, no. Es del Puma. Ya la vas a ver. Es hermosa. ¿Qué nombre le ponemos a este muchacho? Eh... No sé, amigo. Qué... Está muy... ¿Cómo? Notorious, dice Nahuel. Big Notorious. Y puede ser gran corporación, ¿eh? Biggie. Tranquilamente. Biggie me gusta. Biggie. 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 Bueno. Está cachetudo el hombre. Sí. O cachete. Acá evaluamos por el físico. Cachete puede ir, ¿eh? Puede ser el loco cachete. El cachete Biggie. Bueno, vamos a ir con cachete Biggie. Y vamos a ver la historia de él y por qué la carita de Horto si le estaba ganando el puntero, viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, qué casada. No estamos seguros dónde pernoctó después de la victoria de su equipo. Y no porque su dulce esposa y su chavo sean americanistas. Todo comenzó así, por el celular. Está siempre con el mismo teléfono. ¿Quién sabe quién es? Y me encabrona eso. ¡Oh! Pará, pará. ¿Podemos dar un poquito más de volumen o ya desde acá Nahuel? Ah, ok, ok. No sabía. O sea, esto es 10 meses más que paso a paso. Quiero decir, paso a paso nunca leyó las conversaciones de dos hinchas. Claro, en paso a paso existe desde 2006 y nunca lograron leer los labios de Ángel. No, no, perdón. Sería un gran avance. No, sería un avance. Sería lo que pasa que lo de nosotros creo que es peor. No, es que no, no. O sea, porque creo que es mandar. Este chico no puede volver a la cancha, no se puede volver junto con sus amigos. En Argentina no. Claro, acá hace un clip en paso a paso y ya te conoces todo el mundo. Che, amigo, no puede. No, me quedé. Camiseta que veo del Pumas, camiseta que es hermosa. Mirá eso, boludo, de esos colores. Y eso que tiene varias publicidades. Este hombre en Argentina sería apodado como el famoso Pomelo. No sé si encontraron el audio. Mi marido Pomelo. Mi marido Pomelo. No, mamá, ¿cuál truco? Déjame pasarle el video porno que le atrofia la cabeza. Sí, sería el famoso Pomelo. Cuando le contestan a la mina, no. Encima, o sea, ya para empezar, no encara bien porque arranca siendo el del Pumas y los dos del América. O sea, en su familia ya está dividido. O sea, no va a estar toda la familia feliz. Otra cosa que en Argentina no puede pasar es que vos seas padre y tu hijo salga de un equipo distinto al tuyo. Hay muy pocas, muy pocos casos. Y menos que estén los tres compartiendo hinchadas. Eso menos todavía. Eso ya hace años luz. Vamos a seguir viendo. Esta persona no estamos seguros dónde pernoctó después de la victoria de su equipo. Y no porque su dulce esposa y sus chavos sean americanistas. Todo comenzó así, por el celular. Está siempre con el mismo teléfono y quién sabe quién es y me encabrona eso. Me encabrona eso. Algo habrá hecho el angelito que su insistencia para remediar el asunto era intensa. No va a ser cuando tú quieras. No va a ser cuando tú quieras. No quiero hablar contigo. Siempre es lo mismo. Mientras los intentos fallidos continuaban, la creación de ambos ignoraba lo sucedido. La creación de ambos ignoraba lo sucedido. Yo creo que ella también queda muy expuesta, boludo. Queda como re tóxica. Tóxica por no decir otra cosa, ¿no? No, bueno, sí. O sea, ya para empezar sos del equipo rival. Dejalo que festeje. Está ganando. El fútbol. No, el fútbol. Ve su alegría en el fútbol. No pudo disfrutar sus partidos. Pasó como el orto. ¿Sabés qué es lo peor? Esto fue idea de él. Llevarlo a los dos. Él dijo, che, el domingo vayamos. No, qué boludo. Hace tres meses que quiero que vayamos a verlo. Justo juega la América. Podemos coincidir entonces que califica como un hombre totalmente vencido. No, vencido. Vencido desde antes que comienza el partido. No sé si llegó a terminar el partido. Vamos a ver. No, no vió el video completo. Pero aquí, cuando arranquen, presten atención a los ojos. Está al borde del llanto. ¿El teléfono? No, el ojito lloroso. Sí, sí, sí. Tiene los ojos colorados. Algo que sea, fue un buen porro antes de entrar. Cosa que no creo. Tiene un nudo. La está pasando muy mal. Cansadísimo, el vago. A ver, siga moviendo, por favor. Ya seas un dejo. Ya seas un dejo porque sabes cómo eres. Te me vas a ir a la chingada. De plano, este amigo no entendía y, por supuesto, la enardecida mujer perdió la paciencia. Ya cállate. Ya cállate. Ya cállate. No. Ya cállate. No, el vago está. Tengo que estar bien. Muy bien, yo estoy bien. Ahora resulta que... Vamos a estar bien. Muchas putas mamadas. No mames. Ella trató de olvidarse de todo y apoyar a sus águilas. Vamos, América. El amigo no le estaba pasando bien. Toda se quiere matar. Las mamadas. Por eso me cagas. Si la encuentro a esa vieja, te rompo el hocico. Y te meto unos tazos a ti también. Hay una vieja, o sea, hay alguien ahí en el medio. Todavía más valor para la reina. Vas a ver si yo voy a acabar haciendo lo mismo. No. Ni sobreadvertencia, no hay engaño. El teléfono de la que manda sonó. No, no, no. Pará, pará, pará. No, le salió todo mal. No, no, no. Le salió todo mal. Esto puede tener un final muy, pero muy duro. Más de lo que esperamos. No, no hay vuelta atrás. No. Yo llego y me separo. Yo. Digo, mirá. Este plan familiar ha sido una bosta. Es culpa mía. No le baja el plan familiar. Es culpa mía. Es culpa mía. Yo lo acepto. Al changuito lo voy a ver de jueves, viernes y sábado. Vos te encargas el resto de día. Es de la América, vos lo llevas a la cancha. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Nos vemos. Después le paso a la manutención. Hasta la próxima. Ay, pero qué mala suerte, boludo. Para que le suene el C. Capaz que después le pinta ir a fumar unos cigarros y ver si aparece de nuevo. Y ella lo está disfrutando. No, olvidate. Jamás no puedo. A ver, quiero ver cómo termina porque tengo miedo que sea... Con una violencia. Yo voy a acabar haciendo lo mismo. Y sobre advertencia no hay engaño. El teléfono de la que manda sonó. Dispea el loco, ¿no? Bueno. El desquite vino con el empate. Bien, boludo. Con un festejo mezclado. Bien. Se lo está gritando en la cara. Así es. El 2-1 igual. Poco, ¿no? Triste igual. Porque se me lo mandaron muy, pero muy lejos. Siempre esas matas. ¿Más? Vente a la p***a. Así terminó la noche de este Puma. Tal vez sin colchón. Probablemente sin beso de las buenas noches. Pero con teléfono. Ay, bueno, bueno. No terminó tan mal como ha quedado. No terminó tan mal. Hubo una peleita en el medio. En ese gol has descargado todo lo que te salvaba, ha dicho. Creo que lo mejor que sucedió en ese partido fue que gané Pumas. El partido estaba hecho para que gané Pumas por este fanático. Este es el comienzo del nene empezando a ir a la cancha solo. Sí, sí, sí. Se va a acordar de esto y va a decir, no, nunca más. Voy solo, prefiero falopearme tranquilo. No, hermano, es su evento católico, como dice. No, creo que es canónico, bro, no católico. Pero bueno, si es católico allí, no hay drama. Suena de fondo, papi, ya no le pegue. No, no, no. No, no, no. Yo en este caso es al revés, estoy seguro. Para mí es mami, ya no le pegue más a mi papá por lo que digo. Para mí va por ahí. Se nota que es un hombre golpeado. Es un hombre golpeado muy muy duro. O sea, recibió una amenaza de ya te voy a agarrar a chingazos en la cancha. Yo no sé qué chingazos, tampoco quiero que me digan. Pero suena fuerte, te voy a hacer ping o algo por ahí, me parece. No, se acabó el matrimonio ahí. Eso es mucho, muy común en Colorado. Bueno, es verdad. Este programa se trata de eso. Les mando un saludo a Mickey Faye que se suma. Y vamos a terminar entonces hasta acá con la sección MX.